Cuando hay mil metros, hay doscientos metros de soja. Cuando hay cuatro vientos, hay dentro del mar de soja. Una comunidad pequeña, hay dentro del mar de soja. La UB es medio de vida. La UB es el primer lugar. La fábrica de los pobres. 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 ¡Gracias! Sí, un más de joven tuve y leí un libro de que el hombre sin objetivos es un hombre muerto. Esto va a ser teoría. Es muy épico ser la Añe Perú. Se dar escolla con el objetivo de aquel tiempo. Pensar y pensar y pensar. A definir el objetivo de ser como persona. Ser con libros cojas. Se dar escolla con el objetivo de aquel tiempo. Se dar escolla con el objetivo de ser como persona. Se dar escolla con el objetivo de ser como persona. Los tres objetivos han logrado. Entonces, ser familia crea completo, lo y me independiente, mediante que obre con pedazos de tierra. Se dar escolla con la tierra. Se tener una mejora, de la naturaleza. Los tres objetivos han logrado, recorrer de los habitantes. el de los habitantes y los habitantes. Lo que dinero es la cantidad de buro. Lo que la gente ha enseñado es el de los habitantes. Una vez que yo voy a ver. sector campesina. La comunidad es entera. Entonces, llevan a dejar mi bomba. El dolor de la otra persona, con ese viento fuerte, pasa. Parece que vos haces a propósito de nosotros. Ahora nos venimos advirtiendo para que se terminen esas situaciones. No, vámonos, 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 vamos a permitir atentar contra la vida de nuestros hijos. Este es nuestro animal, y tú también. Sí, sí. Se puede ver que es veneno. Como estamos, pero si pasamos, pasamos veneno. Eso es atentar contra la vida humana. A pesar de tu imagina, a ver la situación. No, ir por la amba y si no, yo comer bien la verdad y todo. Gracias. ¿Qué tal? Este es un incidente. A ver, a ver, a ver. ¿Vale? 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 Entonces, yo voy a cumplir la suerte o la mala suerte porque justamente la hemos recibido el reaccionario y me he obligado. Bueno, yo me busqué una de las trombozanas y dije a ellos lo miraron. El chofer, yo pite el vehículo y él se va directamente a la comisaría. La comisaría me va a acompañar y decirle a tu patrón que tiene que presentar todo el envase que va a utilizar. Si no van a tener que quedar presos, ¿cómo? Eh, nosotros vamos ahí, ¿no? Dale, dale, subite y llevan todo el resto. Sí, sí, necesita llevar, sí, sí, es una orden ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un plan de trabajo. Ya, sí, sí. Un plan de trabajo. la persona ya estaba donde ella poiva de comunidad hoy hable gente con a hogar en dagüena con hogar en dagüey a ver cuánto lote y pago ya pey o o yo guapa más hija como se embala entonces o peor por razón verla oye ocupado sabiendo de que a esta huércola uja se está instalando huércola Yo soy un grupo de limón de Guadalajara, yo soy un grupo de ingapones, yo soy un grupo de los T8 de San Miguel, yo soy un grupo de juventud, yo soy presidente, yo soy presidente, yo soy un compañero, yo soy tan azul. Yo tengo familia, mis padres. Yo... yo no sé. Yo soy todo así. Tengo aquí 17 horas de salón. Hacco eno... eh... coca aruba. No sé. Este día, hoy, aquí, la una de las madrugadas, aquí, 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 aquí. aquí. Pala. Ya en vez de, también tengo carcel, quiero ser como un delincuente. Entonces, vean la realidad. Cuando ustedes se ven a ayudar, yo voy a pasar con carma, porque la gran mayoría yo voy a pasar. La última generación de los pequeños productores, los pequeños productores, los pequeños productores, los pequeños productores. Entonces, con la política, con el sistema de producción, con la política de producción, no se enfrentamos, está hecho.